Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, bien. Un gusto. Antes que nada, agradecerles a Juan Carlos y a Alejandro de Lawit por estas jornadas y por habermos invitado para poder desarrollar estos conceptos que están por ahí conceptualmente, todo el mundo habla, pero está bueno bajarlos un poquito a detalle y mezclar algunos ejemplos de uso práctico con los pros y con los contras que eso puede tener, que las hay. No son todo un camino de rosas, sino que hay mucho esfuerzo por detrás con muchísimos beneficios que la idea es que los podamos desarrollar y queden un poquito más claros. Si les parece, lo que vamos a hacer es compartirles un disparador de preguntas que van a ser los ejes temáticos sobre los cuales va a girar la charla con Juan, más allá de que seguramente nos apartemos y la charla tome su propia dinámica, pero es un poco para contextualizar la charla. Vamos a esos ejes, la idea es profundizar sobre la IA legal centrada en el ser humano, que ya explicaremos qué es, quiénes somos, y acá aprovecho Juan si querés presentarte, yo también me presento. Bueno, hola a todos y todas, espero que nos estén viendo y asincrónicamente, por ahí no nos vamos a poder interactuar sincrónicamente, pero asincrónicamente les dejo un saludo afectuoso a quienes miren este video y por supuesto les agradezco a Juan y a Alex y a todos los organizadores de estas cápsulas. Yo soy Juan Gustavo Corbalán, Juan Gustavo, se ve que mis padres están tratando de innovar con el nombre, y dirijo el Laboratorio de Inteligencia Artificial e Innovación de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Derecho. Eso por mí, Pablo. Bueno, yo soy Pablo Balancini, muchas gracias a todos por escucharnos, soy el CEO de Legal Hub, Legal Hub como una startup, Legal Tech, que trabajamos con áreas legales corporativas en su mayoría, con soluciones de inteligencia artificial, con foco en Legal Operations, donde desarrollamos distintas soluciones tecnológicas para el sector legal, de empresas corporativas, y donde nos basamos básicamente en el stack tecnológico NLP con las obvias vinculaciones que tiene todo esto con el desarrollo que vamos a tener con ChatGPT y demás. Con lo cual, muchísimas gracias por escucharnos. Acá voy a pasar muy rápidamente, estos son los ejes temáticos de los cuales vamos a estar hablando, sobre todo, más conceptualmente, lo que es como introductorio, ¿Qué es la IA generativa? ¿Qué está detrás, tecnológicamente hablando, de lo que llamamos IA generativa? ¿Cuál es la diferencia entre los anteriores modelos de lenguaje natural y por qué se alcanzaron mejores resultados en los últimos meses? ¿Cómo se entrelaza la IA generativa con los enfoques previos de inteligencia artificial? Bueno, ¿Cómo impacta esto en el ámbito jurídico? Y ahí creo que tenemos muy buenos ejemplos con Juan para poder bajarlo a un nivel más práctico, saliendo del plano conceptual. Y por último, ¿En qué favorece el refuerzo por interacción humana a la hora de entrenar un modelo? Ese es un poco los ejes temáticos que vamos a estar trabajando hoy. Y bueno, Juan, empezamos por la primera, que para yo, para aferrarme a lo que está justo acá, que es, ¿Qué es lo que está atrás de lo que llamamos como IA generativa? Bueno, ahí Pablo lo charlamos. Mirá, yo encontré dos analogías, una de prepizzas y otra de contenedores. Me parece que explican relativamente bien qué está detrás de la IA generativa. Por un lado, una prepizza es, como todos sabemos, una masa que tiene levadura, harina y una serie de ingredientes por las cuales uno puede reutilizar esa masa y puede hacer masas a gran escala. No tiene que construir una pizza de cero. Esto se conoce en el marco del Machine Learning como el Transfer Learning. Es decir, durante los últimos cinco años, por supuesto hace más, pero yo creo que en los últimos tres, cuatro, cinco, lo que empezó a pasar es que usos de visión artificial empezaron a ser aprovechadas, esos aprendizajes en el lenguaje natural, y el Transfer Learning generó como una suerte de múltiples prepizzas sobre las cuales se construyeron un montón de algoritmos actuales. Y la segunda palabra, lo estoy simplificando obvio porque estamos tratando de hacer una charla dinámica, es la de los contenedores, que con esa termino, para al menos mi aproximación de divulgación. Un contenedor, nosotros lo vemos en los puertos, el contenedor puede servir o para llevar medicamentos o para vivir. Hay gente, en Argentina suele pasar, que un contenedor vive adentro de un contenedor. Digamos, lo usa como... Estos contenedores son como una suerte de transformadores, por eso se llama Generative Retraining Transformers, en donde de alguna forma lo que se hace es... No lo inventó OpenAI, la gente piensa que lo inventó OpenAI, no lo inventó OpenAI, lo aprovechó OpenAI. Y lo que en definitiva esto, desde el 2019, dio un giro crítico, porque permite entrenar grandes corpus de textos e irlos tokenizando. Entonces es como que el transformador dice, Juan, todo un texto que tiene tal o cual significado, yo le pongo un título, como si fuese un token, y yo agarro ese token y los comparo con otros, entonces decís, wow, podés aprender de grandes corpus de textos sin tener que ir secuencialmente. Me parece que esas son las dos grandes cosas que pasaron, Pablo. Sí, sí, adhiero. Ahí creo que, como paradigma de la idea generativa, hoy todo el mundo habla de ChatGPT, que básicamente lo que tiene por detrás es, como mencionabas, es una red neuronal profunda, que se llama Transformer, que básicamente lo que permite es no solo predecir, sino aprender del contexto y darle significado, y a partir de ahí se pueden generar n posibilidades. Creo que esa es la gran diferencia. Antes se trataba de predecir la palabra siguiente, lo cual genera muchos errores, ahora se interpreta un contexto, y a partir de ahí se generan resultados. Y a mí me gusta también entender que estos chats lo que permiten es interactuar con lenguaje natural. A diferencia, y me voy a basar en el ámbito jurídico, donde antes una búsqueda, tenías que ingresar determinados campos, y era el número de causa, el organismo, y después escrolear hasta llegar a la respuesta correcta, la IA generativa lo que nos permite es, por un lado, comprende el lenguaje natural, esto es la sintaxis y los aspectos gramaticales, y además a partir de la comprensión, mejora la interacción con el interlocutor del otro lado, porque se le pregunta como si fuera una persona, que eso es lo que básicamente es el lenguaje natural, y a partir de ahí después genera respuestas que son creativas recuerda al contexto. Me parece que esos son los grandes, a partir de esta red neuronal profunda que se llama Transformers. Ahí Pablo, te complemento un toque, pero solo de complemento, y antes me parece que el foco estaba puesto, nos pasó en las veces que hemos interactuado, nosotros desde diferentes lugares siempre hemos intentado aplicar algoritmos predictivos. Vos por ahí, mucho en el ámbito de los seguros y en esa lógica, yo por ahí hay muchas cosas de la justicia, al menos inicialmente, y me parece que ahí lo que la IA generativa agrega es, antes nosotros intentábamos siempre entender los datos, tratar de que estén los menos sesgados posibles, y hacer estimaciones predictivas, y cada vez ir alimentando el modelo, a veces sin Big Data, con Small Data, y la IA generativa lo que hizo fue, complementando lo que decís es, aprovechó el concepto de No Code, que es un concepto mundial, que es, no codees, pero haces cosas parecidas, a si fueses programador. Entonces, No Code, más, coloquial, y lenguaje natural, por, por, mayéutica, platónica, es decir, yo solo pregunto, digamos, algo que tiene siglos, esas dos cosas son las que permiten, Pablo, como vos decís, no solo optimizar, una hipótesis predictiva, sino es potenciar predicciones. ¿Por qué la palabra potenciar? Porque si yo le pido a la IA, que piense una nueva resolución, ya no es que detecte si la resolución que le meto, es parecida a la que ya se dictó, sino es que cree una nueva, es obvio que ahí hay un valor agregado, que es un cambio de paradigma mundial, por eso para mí hablan tanto de ChatGPT, porque cambia las reglas del juego. Exacto, exacto, y ahí eso se vincula, con, con la segunda pregunta, que era en qué medida se diferencian de otros modelos preexistentes, creo que ahí Juan, lo que vos dijiste, y yo lo trabajé, como bien dijiste, en el ámbito mucho del seguro, era la predicción, con todas las dificultades que eso te planteaba, sobre todo por, más que nada en el ámbito jurídico, de sentencias, y resoluciones, que era la escasa volumen de datos, de hecho tengo un ejemplo, que nosotros tratábamos de hacer un modelo predictivo, en función, basado en sentencias de cámara, y de primera instancia, y nos quedábamos cortos con primera instancia, porque no teníamos, una primera instancia judicial, para que se entienda, no teníamos la suficiente granularidad de sentencias, para poder llegar a una predicción, estadísticamente correcta, creo que todo eso se termina rompiendo, a partir de lo generativo, y te hace estar en otro estadio, totalmente distinto, de hecho, como vos bien dijiste, el GPT, que es, Generative Pre-Train Transformer, Transformer, en el sentido de la red neuronal profunda, el algoritmo, que está por detrás de todo esto, y pre-entrenado, porque lo que hace, es lograr un entrenamiento, con todo el corpus, de lo que está en internet, hasta el momento, 2021, o lo que sea, con lo cual, me parece que es, un booster, enorme, que le da, y a mí me gusta, leí hace poco, y es, un poco Thomas Freeman, que es, que nos da una visión, de qué es lo que puede ir, a partir de acá, a él le muestran, y quiero poner foco, en la temporalidad de esto, yo tomé contacto, por lo menos, con lo que fue, chat GPT, en noviembre de 2022, probablemente vos, lo hayas visto antes, probamos GPT 3, exacto, yo particularmente, tomé en noviembre de 2022, como cualquier usuario normal, empecé a interactuar, en 14 de marzo de 2023, sale GPT 4, y es donde empieza más, a ser, un impulso imparable, y Thomas Freeman, que es el periodista, y escritor del New York Times, se le hace una exposición, se le hace Craig Mundy, que es el director, de investigación de Microsoft, en ese momento, ahora es ex director, y le muestra GPT 4, el 21 de marzo, o sea, 14 de marzo, se sale, el 21 de marzo, le hace una demo, y está bueno plantear, porque es lo que él ve, un tipo que estaba muy metido, en lo que fue el lanzamiento de Watson, en su momento, etcétera, etcétera, y le muestra, están en un museo, en el Planet World, y le piden, le hace una presentación, Craig, y le dice, tenés que ver primero, y después conversamos, y él le hace un prompt, que es la introducción, a Freeman, que le resuma, qué es el Planet World, en 200 palabras, y lo hace en segundos, y queda perfecto, y después interactúa, y le dice, y además traducímelo, al árabe, y después al mandarín, y después quiero que me lo des, en, con un tono, Shakespeareano, y lo va tirando, en segundos, y después le dice, además quiero que me lo des, en un párrafo, donde en cada párrafo, inicia con una letra, del abecedario, en forma consecutiva, y lo hace perfecto, y bueno, más allá de eso, Craig termina diciendo, que era, para él, era el invento, más importante, que tiene contacto, la humanidad, en toda la historia, sobre todo, porque miraba, lo que podía venir, que a partir de acá, estaba yendo, a lo que es, una inteligencia artificial, general, no reducida, sino una inteligencia artificial, general, y toma ese concepto, Prima, y él dice, que es, que se quedó corto, cuando toma, que evidentemente, se quedó corto, y lo que él, lo pondera como, el invento, más importante, desde la energía nuclear, con lo cual, pensando en lo que viene, y todo lo que yo, ya sabemos que, que han hablado, de la, narrow, inteligencia artificial, de la generativa, y la, y la, la que tiene superpoderes, que todos vislumbran, que pueden, digo, esto para ver, las posibilidades que vienen, y lo que tenemos, hoy, la persona, el usuario final, toma contacto, con algo, que es, enormemente poderoso, y como bien, vos decís Juan, es, sin conocer, codificación, que es, extremadamente, superador, ahí Pablo, tomando, esta, esta anécdota, y, y también, vinculado a la, a la, a la, a la pregunta, que era, digamos, cuál ha sido el diferencial, de los LLM, y de estos grandes modelos de lenguaje, y, y cómo se entrelazaba con los IA previos, pero también, acá hay una respuesta filosófica, sin ir a la filosofía, pero sí, está bueno, yo creo que acá, hay dos cambios de paradigma, nosotros, cuando le hicimos el libro, de Char GPT, viste, nosotros te lo, te lo mandamos, primero lo habíamos probado, GPT-3, lo comparamos contra la versión de GPT-3, después 3.5, después GPT-4, a mí me parece que acá hay, dos cambios de paradigma, por eso hablamos de la revolución, de las revoluciones, y en esto coincide la mayoría que escriben el fenómeno, que es, así digo, lo podemos aterrizar, porque comparto lo que decís, yo creo que, no hay invento mejor que este, digamos, mejor en el sentido de más disruptivo, la IA en general, y esta IA en particular, porque lo que permite es recombinar el conocimiento humano, y este para mí es el concepto crítico, porque la IA de la generación anterior, lo que hacía, la IA clásica, porque en la música, esto ya se había descubierto, la IA generativa existe en la música desde hace 30 años, de hecho hay muchos, nosotros lo documentamos en el tratado de IA y Derecho, lo documentamos específicamente, ahora están haciendo lo que pasaba en la música, lo están haciendo los humanos para todo, antes que hacían en la música, decían, che, yo agarro a Bach, agarro a Beethoven, entonces David Kope, decía, pará, si yo tengo a Bach, y tengo a Beethoven, ¿por qué no invento una sonata? ¿Queremos una sonata nueva? Lo hizo en los 90, ¿sí? Por eso David Kope, para mí es el precursor de la IA generativa, sin que se lo haya reconocido, y, vos decís, pará Juan, entonces ahora, si los datos, si el conocimiento humano son datos, vamos a hacer lo que David Kope hizo en la música, en vez de agarrar los datos, solo para estimar una predicción, agarremos el conocimiento y lo recombinamos, lo mezclamos de otra manera, que es lo que estás contando como anécdota, agarro un texto y lo he visto de otra manera, entonces se llama recombinación sintética, lo que yo podría llamar, o se podría llamar, es la revolución del conocimiento sintético, asistimos a eso, es conocimiento que no proviene de un humano, que un humano no puede explicar, porque ILA y todos los papers de los últimos cinco meses, ni todos coinciden en algo, son cajas súper negras, en donde no se puede explicar cómo hacen lo que hacen, con lo cual ahí, y con esto cierro, yo creo que en el derecho tenemos dos grandes, monumentales desafíos, uno beneficioso, ultra beneficioso, guau, una jueza, pide una resolución, ya el GPT la inventa, pero el invento está buenísimo, o sea, la jueza dice, guau, qué riesgosa, pero a su vez dice, pero esta resolución a mí me encantaría que exista, entonces, como con la música dice, me encanta esto que suena, quizás sobre esto puedo seguir construyendo, entonces ahí tenemos desafíos para automatizar con datos sintéticos, desafíos para predecir con datos sintéticos, yo lo resumiría es, desafíos de automatización y de predicción con datos sintéticos, y lo segundo, y con esto cierro es, ok, pero también tenemos un lado extremadamente riesgoso, que es, si me estás diciendo que esta guía genera conocimiento, pero que el conocimiento no es estrictamente humano, sino que se basa en los humanos, es una especie de reflejo, pero no solo un reflejo, potencia, crea nuevo, y entonces, en ciertos usos lo tenemos que explicar, porque los humanos nos basamos en explicaciones, si nosotros no tenemos explicaciones sobre ciertos fenómenos, es muy difícil que yo compre eso a libro cerrado, te che, es un genio en una lámpara, me dijo algo, y digo, wow, qué bueno el genio, por eso que en la justicia, y por eso la noticia del abogado, en la justicia, ya el GPT, genera muchos beneficios, pero una alerta roja muy grande, por esto que decíamos de su inexplicabilidad, y falta de interpretabilidad. Sí, sí, a ver, de hecho, todavía queda un camino por recorrer, justamente vos pusiste, arriba de la mesa, la noticia esta, de las últimas dos semanas, del abogado americano, en el caso de Avianca, y evidentemente, todavía tenemos que comprender, que como caja negra, que es otra de las características, genera contenido, que si no lo validamos, todavía tiene determinados sesgos, determinados errores, que es de entender que se va a mejorar muchísimo, y de nuevo el tema de la temporalidad, yo creo que todavía no somos conscientes, de lo rápido que puede evolucionar esto, por un concepto que está bueno desarrollar, que es la característica, que es el aprendizaje con retroalimentación, de interacción humana, que eso creo que es algo bastante disruptivo, que hace en OpenAI, que es abrir al público en general, y rompe un poco los estándares, de lo que venía sucediendo, que era hasta que en este ultra probado, no lo lanzo, sino que lo lanzan en una etapa intermedia, con un enfoque de retroalimentación, en la interacción con las personas, que es el gran disruptivo, ¿no? Ahí, Pablo, GPT-3, lo que habían hecho ellos, te digo, porque nosotros tuvimos un usuario, y lo probamos, en el 2021, GPT-3, en su momento, había tenido una lógica, por la cual, hacían esto mismo, sin, pero más controladamente, creo que habían tenido, no sé, 3.000, 5.000, 10.000, investigadores, barra, centros, entonces, lo que hicieron fue etiquetar eso, y después, ahora, el GPT-3.5, lo alargaron, pero en relación a la retroalimentación humana, Pablo, que lo hablábamos en función de, lo que ustedes están haciendo con lenguaje claro, es decir, cómo usar a, ya de GPT, para que te ayude, de base, para ser más claro, resoluciones administrativas, resoluciones judiciales, bueno, texto jurídico, escrito en difícil, ahí me parece que hay algo, que está buenísimo, tener de base, para que incluso vos después, puedas completar, digamos, mostrar el caso, y después, si querés, yo comparto otros, que es lo que declara, el director, tecnológico de ChatGPT, que se llama Hila, y no me acuerdo el apellido, él dice, y esto me llamó mucho la atención, en una entrevista hace dos semanas, él dice, pero lo dice además muy natural, muy fresco, bueno, en realidad, nosotros, tenemos un montón de, de denuncias, de mal uso de ChatGPT, lo que se puede llamar, el modo jailbreak, si alguien no lo conoce, el modo jailbreak, es un modo, por lo cual, yo puedo lograr, hacer que ChatGPT, o estas ideas generativas, dejen de actuar diplomáticamente, entonces, se libera el genio de la lámpara, y puede hacer cualquier cosa, no, las reglas de ajuste, que tiene al final, que le dice, no conteste sobre Hitler, si te piden una fórmula, para matar a alguien, vos no podés contestar, en relación a eso, y se llaman, como una suerte de reglas, que ajustan la red neuronal, a la salida, y él dice, hoy en día, nosotros, enteramente, dependemos, del etiquetado humano, de la, de los, de la retroalimentación humana, y a mí me llamó, súper la atención eso, y ahí dije, bueno, está bien, porque, como decís vos, la temporalidad, es decir, crece, según algunas estimaciones, doblemente exponencial, digamos, para algunos, cada 5.7 meses, la IA, crece doblemente exponencial, pero claro, como se usa para humanos, aunque crezca exponencial, depende exclusivamente, de los humanos, entonces yo dije, esto es una paradoja, porque, si no, él, ¿qué tendría que decir? Tendría que decir, la verdad que nos está yendo fantástico, en poquito tiempo más, no necesitamos humanos, para entrenar nuestro modelo, porque en definitiva, hacia eso debiese ir, y es una paradoja, no, de hecho, va hacia lo opuesto, lo declaró Sam Malman, es, es como que la CIA, Pablo, y me parece que acá hay un punto, digo para la gente que, que está muy asustada, es como que la CIA, llegan a un umbral, pasó con la CIA, de traducción automática, y ese umbral, cada centímetro, cada, no lo logran superar, son, son, chiquitos, ¿por qué? Porque en un punto, los humanos variamos nuestras conductas, nos anclamos en valores, y en principios, y necesitamos humanos, que evolutivamente, vayan diciendo, esto ahora no lo quiero, esto no me gusta, esto va en contra de las leyes, y esta parte, es super humana, por eso ahí Pablo, yo soy bastante más optimista, en relación a lo que se dice, de que, Dios mío, ahora en seis meses, ya está, listo, ya está, nos quedamos así mirando, como la idea generativa, resuelve el mundo. No, yo, a ver, yo soy, eh, super optimista, eh, y creo, me vas, estoy adhiero, a lo que vos decís, y creo que, eh, como, grandes cambios, hay que ponerse por arriba, de estos desarrollos, y usarlos, eh, digamos, a favor de nuestras tareas, incorporarlos como una base, y, y poder mejorar, digamos, creo que eso es, ponerse en contra de esto, con algunas reacciones, eh, totalmente espasmódicas, no tiene ningún sentido, porque de hecho, no va a frenar, esto va a evolucionar, y lo que hay que hacer, es desarrollarse a partir de esto. Yendo al ámbito jurídico, eh, creo que hay, hoy se empieza a hablar de, eh, el legal prompt engineer, que es como, a partir de, tomo de base lo que hay, de hecho, lo tengo como, hasta en forma gratuita, eh, y como, le doy contexto a las preguntas, en lo que se llama prompting, cómo voy contextualizando, para obtener mejor respuesta, sabiendo que, de la forma que le pregunto, es la forma que me responde. Entonces, necesito, tener mucha más asertividad, en cuanto a darle contexto, ponerlo en un rol, decirle cómo quiero que me haga la salida, de esa, de esa información, para poder aprovechar esa información, que esto, hoy es base de todo. Siendo los ejemplos concretos, y creo que está bueno, y vos mencionabas, el caso del lenguaje claro, nosotros con, con Legal Hub, estamos en un proyecto, donde, la problemática a solucionar, está bajo el, el paraguas de lo que es lenguaje claro, que es decir, que los organismos emitan, reglamentaciones, leyes, decretos, en un lenguaje, que sea entendible, por el ciudadano común, sin tecnicismos. Frente a esa problemática, tuvimos distintos abordajes, con algoritmos propios, con algoritmos de, de open source, la realidad, es que cuando comparamos, con lo que nos daba, ChatGPT, con todas las, las características, que ya describimos, y que, digamos, siendo una caja negra, lograba un mejor resultado, que con cualquier, con cualquier otro, Chat, o, modelo compartido. Lo que sí hicimos, y, y también tomo algún punto, que vos dijiste, ir a lo que se llama, como foundation models, o de, calibrado. Lo que tomamos, es una base, y con programadores, acá se trabajó, de distinta manera, tenemos un grupo de especialistas, que son lingüistas, que los que nos dan, los datasets, para qué, para retroalimentar, el modelo, con especialistas, que copien, y en los datasets, cuanto más amplio, mejor, las reglas lingüísticas, que queremos que tengan, bajo el modelo, de lenguaje claro. Cuando, retroalimentamos el modelo, y le hacemos el fine tuning, o el calibrado, el output de eso, es que por un lado, dentro de una normativa, escrita por un abogado, por un técnico, y sale del otro lado, un texto traducido, al lenguaje claro, siguiendo los parámetros, que nos introdujeron, los lingüistas. Eso, creo que es una gran, forma de ver, lo que tengo a disposición, en una, usamos una licencia, que está un poquito, por arriba, de la que es gratuita, porque nos permite, parametrizarla justamente, le damos, un aprendizaje, retroalimentación humana, digamos, que es, con lingüistas, que son los especialistas, y logramos un modelo, específico, para una tarea, que queremos que desarrolle, ese es un caso, si va todo bien, lo estaremos implementando, entre las próximas, dos o tres semanas, y es un lindo caso, de ver cómo, a partir de algo, que lo tomamos, la verdad que no era mejorable, en algún momento lo será, le usamos algunos, KPI de medición, en cuanto a asertividad, el input, output, y GPT, lograba los mejores, con una capa adicional, de fine tuning, creo que ese es un lindo ejemplo, de uso de chat GPT, en una problemática, que se nos plantea, en el día a día, ¿no? Pablo, ahí nosotros, en el laboratorio, tenemos dos enfoques, en relación al uso, de los, estos se llaman, por algunos modelos, fundacionales, porque, se llaman fundacionales, por lo que nosotros contábamos antes, porque, digamos, son modelos, de propósito general, como Oxford llamaba, leía de propósito general, es, lo puedo usar para, cualquier cosa que haga un ser humano, entonces, voy a decir, claro, este es un modelo fundacional, no es una IA, es una IA, que sirve a todos, entonces, todos terminan acá, en este modelo base, o hay otros algoritmos, que terminan acá, sería como la Superman de la CIA, digamos, todos terminan siempre, cuando las papas queman, acuden a ella, un primer enfoque nuestro, que ya hicimos muchas pruebas, con resultados muy prometedores, es, la, la lógica de automatización, a partir de, de, de estos, de estos foundation models, es decir, usando GPT-4, o BERT, porque estamos probando los dos, acá, la prueba concreta es, como usuario, nos ayuda a armar árboles de decisión, de manera brillante, y nos hace mapas de procesos, entonces, yo estoy en estudio jurídico, o estoy en una empresa, no importa, como se llame técnicamente, hay, hay nomenclaturas, legal operation, pero, digamos, hay cosas que son bien de nicho, no importa, lo cierto es, tengo que hacer tareas, que puedo automatizar, no con una RPA de punta a punta, sino es, la tarea, la quiero automatizar, y la voy a automatizar, porque, la verdad es que no tiene sentido, o generar este template, o tener que hacer, un mail, o tener que hacer un informe, entonces, ahí yo lo llamaría, generación de documentos, ¿qué puede hacer ChatGPT, o alguna de estas, o BERT, es, me arma el árbol de decisión, y me arma el árbol de procesos, hermosamente, por supuesto, hay que supervisarlo, no es un árbol de decisión perfecto, y el input, el prompt, te puede llegar a tardar, en introducir, e iterar, nosotros encontramos, algunos super prompts, entre 30 y 40 minutos, pero ya te deja el árbol hecho, y vos después, podés usar cualquier algoritmo, para proceder a esa automatización, no necesitas usar ChatGPT, ¿se entiende? O sea, acá ChatGPT, lo usamos como, un elaborador, un co-working, de generación, de las bases, para automatizar algo, que esto es algo que, yo no lo he visto en ningún paper, y esto es crítico, porque en las automatizaciones, lo que más se tarda, es en análisis funcional, total, con lo cual, acá ChatGPT, nos optimiza, dramáticamente, el análisis funcional, pero, hay que tener expertos, en el proceso, ¿no? Sin expertos, en el proceso, esto no sirve, necesitamos un experto, en los procesos, de los que estamos hablando, para que pueda validar. Exactamente, vos fijate que ahí, nombraste distintos roles, no tenés el rol funcional, que es el que entiende, la problemática, el rol, el generador del prompt, que es el, y vos mencionaste un tiempo, cuanto mejor es el prompt, es mejor la salida, un modelo de caja negra, como puede ser ChatGPT, pero on top de eso, un montón de modelos, que pueden basarse en el prompt, con lo cual ahí, armaste un mapa, de diferencial, digamos, más allá de los funcionales, que existían, pero tenés el que, el que introduce el prompt, el programador, que le pone una capa por arriba, esa es la parte, donde a mí me parece, que hay que ponerse on top, de todo lo que está, y pensar, es bueno, a partir de donde estoy, cómo le saco el jugo, a todo esto, a partir de lo que soy, digamos, y empiezo a generar, otras alternativas. Pero ahí Pablo, nosotros hicimos otras pruebas, vinculadas a la predicción, porque en definitiva, el problema del lenguaje claro, sigue siendo un problema predictivo, un problema predictivo, de la vieja, digamos, de la clásica ya, que es, tengo un texto, y sin distorsionarlo, exactamente, tengo que hacer que, se emita, bajo otros símbolos, mucho más, asequibles a un usuario, ese es el problema, lo mismo que, para mí, el problema del lenguaje claro, y el problema de la anonimización, de los textos, son problemas primos, son lo que nosotros llamamos, en el laboratorio, usos transversales de la IA, aplican, a cualquier ámbito jurídico, o a cualquier disciplina, lo que nosotros ahí, estamos viendo, además de eso, digamos, porque no tenemos, el lenguaje claro, no es nuestro norte, o la anonimización, sino es, lo que veníamos haciendo, ya en el laboratorio, que es predicciones, de nicho, es decir, lo que hicimos, comprometida con pretoria, y muchos otros más, que es, bueno, entiendo una problemática, en un juzgado, o en un estudio jurídico, ya sabemos, que el problema es este, y ahí tenemos, muchas hipótesis predictivas, lo que ahí vimos, que nos puede ayudar, estos modelos fundacionales, que nos llamó, poderosísimamente la atención, y todavía no lo publicamos, porque, ya terminamos, las pruebas, ahora tenemos que escribirlas, documentarlas, y medirlas, es, cómo nos puede etiquetar, los datos, que esto es una locura, esto, en mi opinión, si esto, se puede, enlazar, con otros algoritmos, de Machine Learning, de manera fluida, sin programadores, estamos delante, de una locura, de revolución, de las organizaciones, porque, yo agarro, mis problemas, agarro, 40 cartas de documento, 40 contratos, 40, lo que vos quieras, documentos legales, y igual, en vez de etiquetarlo, manualmente, para poder entender, reducir esa incertidumbre, voy, haciendo, la manera más intuitiva, copy paste, la manera más fácil hoy, o bien, con una API, ¿sí? y el modelo, me hace etiquetas, y las etiquetas, por lo que nosotros vimos, inventa etiquetas, eso es un punto, con lo cual, hay que chequear eso, y obviamente, muchas van a ser, distorsionadoras de texto, o sea, los mismos problemas, que tiene para contestar preguntas, las tiene para etiquetar, pero ya esas etiquetas, a mí me llevarían, te digo, porque ponerlo bien, cosas concretas, nosotros en proyectos, de etiquetado, para proyectos de moldata, hemos tardado fácil, dos, tres personas fácil, dos, tres semanas de etiquetado, por supuesto, no trabajando 24 horas, en periodo de trabajo, en donde las personas, están part time, ChatGPT, nos puede hacer un buen etiquetado, con unos buenos pront, en una hora, es una locura, es una locura, es una locura, digamos, este uso para nosotros, es una locura, vos sabés que, me tomo eso, y tiene muchos puntos de contacto, por eso lo cuento, con otro proyecto que tenemos, donde básicamente, la problemática de resolver, es casos de litígios, donde hay que privilegiarlos, hay que priorizarlos, pero para eso hay que llegar, a ese punto, y el etiquetado es uno, que es, a partir de determinados patrones, o de información, que está en documentación, como lo extraigo, ahora nosotros, antes usábamos, algoritmos simples, ahora estamos yendo, a ChatGPT, como un taggeo, o un modelo de clusters, y de extracción, de test extract, y después, cómo se procesa eso, en una red neuronal, específica, predictiva, que te permita, privilegiar, determinados casos, sobre otros, a partir de la retroalimentación, de toda la data, que tiene la empresa, y de casuística, o de detracción, de patrones, eso tiene, todos los componentes, dos cosas, a nosotros, nos hizo cambiar, la aparición en ChatGPT, porque empezamos, a taggear, o a clasificar, a partir del uso, eso, no lo hacíamos así, y nos pasó, lo mismo, como mencionabas, es mucho más rápido, y mucho más asertivo, obviamente, genera errores, por lo cual, tiene que haber el ojo experto, para retroalimentarlo, y darle, la regla, pero después, el uso de redes neuronales, para privilegiar, y bueno, es un gran, punta a punta, donde finalmente, el output, son determinados casos, que, si siguen determinados patrones, el operador, debería privilegiar, en detrimento de otros, porque, porque las actividades, si fuera un recupero, voy a tener más posibilidades, de recuperar, y Gio, hay que poner foco a eso, porque tengo más posibilidades, de recibir un reclamo judicial, en esos casos, que en otros, nada, ejemplos prácticos, de donde se está usando todo esto, que me parece, valioso, para bajar lo conceptual, a algo del día a día, Pablo, pero ahí, si, como para ir cerrando, va, por mi parte al menos, yo creo que hay, una serie de tips, que estaría bueno, que creo que vamos a coincidir, porque además, de alguna forma u otra, estamos percibiendo lo mismo, desde diferentes lugares, con diferentes trajes, me parece que acá, hay, digamos, si yo tuviese que hacer un resumen, de cuatro desafíos críticos, porque, sabemos que hay múltiples beneficios, y también hay riesgos, pero yo creo que hay cuatro, al menos, desafíos críticos, el primero es, una especie de mantra, si no sos experto, chat GPT, o la IA generativa, podría meterte en un problema, con lo cual, acá necesitamos gente experta, en el dominio, de uso de la IA generativa, esta es nuestra conclusión, de todas las pruebas, que le hicimos, cuanto más experto sos en algo, más jugo le sacas a la IA generativa, y más podés calibrar, hasta qué punto, se equivocó, no se equivocó, y te puede ayudar, lo segundo, es que la estrategia, tiene que ser más holística, no es una sola cosa, es, como una sinfonía, nosotros, yo lo llamo, como una especie de orquesta, son desafíos de orquesta, ya no hay que hacer, que alguien toque el piano, ni que toque la guitarra, son diferentes algoritmos, que hay que orquestarlos, en función de un objetivo, eso sería como la segunda, la tercera es, el para qué, que siempre nos preguntamos, Pablo, nosotros compartimos, varios pasos académicos, de hecho, en Salamanca, ahora, juntos, tenemos un curso de chat GPT, para el derecho, el para qué, se resignifica, nosotros siempre decíamos, para qué quieres la IA, era una pregunta clásica, que es, quiero IA, no, no, vamos al revés, para qué quieres la IA, yo creo que con la IA generativa, el para qué, se resignifica, porque es como que ahora, se requiere menos para qué, porque como es tan fácil, y se democratiza el acceso, pero lo que sí hay que determinar, el para qué es, no hay recursos humanos ilimitados, la IA podría ser en parte ilimitada, pero la IA nos va a poner más problemas, respecto del uso, porque nos va a tener que ser, súper eficientes, en cómo administramos la energía humana, no la energía de la IA, porque como la gente empieza a decir, quiero acá, quiero allá, quiero allá, no hay expertos humanos, todo el día, para que podamos canalizar, esa energía, al menos esas son mis, mis partes críticas de esto. Yo coincido, y te sumo, una que básicamente, es desarrollar uno de los puntos, y que nosotros nos encontramos, permanentemente, cuando vamos a algún cliente, y es romper con el pensamiento mágico, que la IA me va a solucionar todo. Yo tengo que tener IA, porque, y ahí tomo varios de los elementos que vos pusiste, es, obviamente la IA me va a favorecer, tengo que saber bien el porqué, tengo que saber bien, si es el lugar donde implementar, y lo otro no es mágico. Hay un trabajo por detrás, hay funciones, hay que ver si, si me voy a basar en ChatGPT, si tengo que tener el experto, para que me dé ChatGPT, lo que realmente quiero, interpretar lo que quiero, tener programadores cuando sea necesario, y funcionales que interpreten la regla de negocio, no se puede implementar, sin bajarle una realidad de negocio, y además tiene que haber un retorno sobre la inversión, porque no puedo tratar de poner IA, en donde sea, no, hay veces que va a aplicar, y otras veces que no, es muy buena, es fantástica, pero hay que encontrar el lugar, para que eso sea exponencial. Pablo, pero ahí, para complementar esa parte, ahí yo dividiría los mundos, una cosa es IA, sector privado, empresas, y otra cosa es IA, sector público. Sí, por supuesto. No porque, no porque haya, no porque hayan grandes diferencias, con lo que dijiste, pero en la IA, a veces, en el sector público, en la justicia, no es el recuperar inversión. En la IA, en la justicia, es por ejemplo, que también pasa en las empresas, es, che, vos sabías que si ponemos, este, esta función, de un modelo generativo, con otro modelo, a vos te va a enlentecer el trabajo. Vos decís, ¿qué? Es una paradoja. Es, pero no lo pensaste bien, yo te voy a dar esto, pero te juro que si vos haces esto, más esto, más esto, después de este algoritmo, vos vas a trabajar, más, no menos. y por ahí el tiempo que querías reducir, no lo reducís, al contrario, ya encontré varios usos de chat GPT, que aumentan el tiempo. Esto es contraintuitivo, Pablo, porque nosotros siempre partíamos de la base, de que la IA por default, no iba a aumentar el tiempo. No, 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 claro. Y esto para mí, y lo he visto también en estudios jurídicos, que se deja llevar por algo fantástico, que después te da tanto laburo manual posterior, que decís, ¿para qué quiero esa solución? Me lo hubiese pensado antes. Bueno, esto iba, por lo tanto, está perfecto, sí, yo hablaba del ámbito más privado, donde el retorno sobre la inversión siempre está ahí dando vueltas, y lo otro es exactamente eso, es que se tiene que aplicar donde hace falta, y muchas veces, y ese pensamiento mágico, ahora solucione todo, no voy a necesitar más personas, pongo esto, no, no es así, hay que bajar al detalle. Lo dice el de chat GPT, Pablo, ahí cuando la gente piensa eso, piensen en el director técnico, de un líder técnico de chat GPT, él declara, sin humanos, no hay chat GPT, y cada vez necesitamos más humanos que etiqueten chat GPT, con lo cual te lo está diciendo. Exacto, y para terminar, si querés, a mí me gusta mucho pensar en lo que es el centauro como imagen, que básicamente yo lo que veo es que el centauro es mitad humano, mitad máquina, y tiene que haber una fusión, que sacar el mejor de los dos mundos. Chat GPT, con una interacción correcta humana, va a lograr un montón de resultados mucho más potentes de lo que imaginamos, pero son los dos. Mucho más Pablo, de hecho, yo ahí, hay un paper que sacamos hace poquito, que hablamos de un nuevo renacimiento. La IA, bien aprovechada, generativa, va a generar una explosión de inteligencia humana, una explosión de inteligencia humana. Si la sabemos aprovechar bien, es una explosión. Coincido totalmente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que haya sido del gusto, y que haya despertado intereses diversos. Gracias Pablo, buenísimo. Gracias. 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 Gracias.